Yo entiendo que no puedo suplicarle a una vez más Pero nada se detiene de algo mejor para ti Dame solo un beso que me alcanza hasta morir Como un beso que me duele, quiero mirarte a los ojos Y cuando te me acercas Se acende a mi motor y a la fiebre me hago juego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso que me alcanza hasta morir Como un beso que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más ¿Quién va a recuperar la fruta 27? 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 ¿Quién va a recuperar la fruta? A ver con la fruta 28? No te pegó, no te duele, quiero ir a echar los ojos. Gracias a Dios, ahí ya llevó un ratito. No, 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 no. Silencio, se abre la tierra, se alza los mares, alto no tengo lugar. Silencio, se abre la tierra, 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 se abre la tierra ¡Gracias!